Ahí tenemos a Iván Espinosa de los Monteros ya preparado para comenzar la rueda de prensa. Ahí está Iván Espinosa de los Monteros preparado para comenzar la rueda de prensa de Vox. De este martes 14 de marzo. Muy buenos días a todos. Hoy es 14 de marzo. Una fecha señalada y no necesariamente para bien. Hoy justo se cumplen 19 años de una fecha fatídica en la historia reciente de España, como fue la victoria electoral del PSOE Zapatero. Su llegada a Moncloa, además de haberse producido en circunstancias extraordinarias, tres días después del peor atentado de nuestra historia y de la violación de la jornada de reflexión por parte del PSOE, supuso sin duda la voladura del espíritu de la transición, del espíritu de reconciliación que había caracterizado a España. Fue también el comienzo de una época en la que el rodillo ideológico que impuso Zapatero se mantuvo después por el Partido Popular. Todo ello ha hecho que España sea hoy un país menos libre, menos próspero y en el que se amenaza la convivencia con leyes tan nocivas que van aprobando unos y que otros van consolidando, como la ley de memoria histórica o todas las leyes que atacan el derecho a la vida. Zapatero, como saben, fue también el artífice de los corones sanitarios y la inclusión, hoy ya se puede decir la normalización, del brazo político de ETA y Amada Bildu, que nuestros jóvenes hoy piensan que es un partido más y ya no recuerdan de dónde vienen las cosas. España, casi 20 años después de aquella victoria socialista, como digo, es un país hoy más dividido, menos próspero, pero con más paro, con más diferencias entre nosotros y, lamentablemente, con peor, por venir para los jóvenes. Al plano internacional hemos retrocedido de manera peligrosa hasta el punto de que nuestros principales aliados son las narcodictaduras de Venezuela o corruptos como Lula en Brasil o la Bolivia, Luis Arce, que encarcera a la oposición. En definitiva, el legado de Zapatero no puede ser más negativo para España. Sí consiguió una reprogramación social, cultural, política, que, como digo, nos ha dejado un país peor. Eso fue hace 19 años. Pero es que también un 14 de marzo de toda la Unión Europea, que se prolongó con las restricciones también más duras y más estrictas de toda la Unión. Un gobierno que estaba más preocupado por el control del movimiento de la población y la restricción de sus libertades individuales que por garantizar ningún tipo de cuestión sanitaria o de respetar los derechos y libertades individuales de los españoles, hasta el punto que la obligación de portar mascarilla en ciertos lugares públicos ha estado en vigor hasta este mes de febrero, pese a la ausencia de ningún informe científico que avalara la necesidad o la conveniencia de mantenerla para evitar la propagación de la enfermedad. Un gobierno que hizo un uso arbitrario del poder, un gobierno que sigue ejerciendo el poder de derechos y libertades, declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional a instancias de Vox. Y gracias a que Vox tenía y tiene más de 50 diputados en estas Cortes. Un gobierno que ha vulnerado la libertad de reunión, la libertad de manifestación, la de circulación y la de residencia. Y conviene no olvidarlo, porque eso no fue hace 19 años, ha sido en esta legislatura, hace solo tres, hoy se cumple el aniversario. Y por eso creo que es un momento muy adecuado para que todos los españoles se acuerden de lo que ha supuesto este gobierno para su libertad. Se acuerden de lo que Pedro Sánchez supone para el deterioro de la convivencia. Se acuerden del daño, del enorme daño que está haciendo este gobierno a España en todos los ámbitos. Por supuesto en el económico, hoy tenemos unos datos de inflación que si quieren comentamos más adelante. Pero el daño que empezó a hacer Zapatero hace 19 se consolida con el daño que está haciendo Pedro Sánchez en estos años. Se han producido además gravísimos problemas de salud mental y les invito a que repasen la jornada de salud mental que celebró un repaso verdaderamente preocupante de cómo está quedando España. No olvidamos que este gobierno permitió que muchos mayores murieran solos, sin atención médica, sin atención de ningún tipo de tipo. No olvidamos el daño que este gobierno ha venido haciendo a España y a la democracia. Es el momento idóneo precisamente para recordar el daño que este gobierno está haciendo y por eso, sin duda, es un motivo más que suficiente para traer a colación la moción de censura de la que seguro que tendrán ustedes alguna pregunta. Y sin más, le pongo a su disposición porque seguro que en el breve espacio y tiempo que tenemos querrán hablar de cosas interesantes. Vamos a escuchar las preguntas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Yo quería preguntarle un poco por cómo van a encarar esa moción de censura, teniendo en cuenta que, bueno, su diferencia del anterior en que Santiago Abascal no es el candidato, su discurso no será el de un presidenciable, no tendrá un discurso de programa de gobierno. Quería saber si se va a centrar precisamente en estas críticas al gobierno, en las críticas que recogen en el documento de moción de censura, cómo encaran ese trámite. Muchas gracias. Como bien indica usted, Santiago Abascal participará en la moción de censura y eso es uno de los motivos más importantes que nos han animado a presentarla. La oportunidad de que Santiago Abascal hable sin límite de tiempo, porque ya saben ustedes que PP y PSOE aquí se han puesto de acuerdo para evitar que Santiago Abascal pueda preguntar los miércoles al gobierno, como si fuera un partido, como el partido que representa, que es el tercer partido de España. Aquí el PP pregunta todas las semanas, Santiago pregunta una vez a Abascal hacer un análisis de cómo ha evolucionado este gobierno, esta legislatura, ya no me voy ni siquiera a la anterior, desde las maletas de Delsi hasta el caso mediador, porque es que se nos olvida. Son tantos escándalos, unos van tapando a los siguientes, que a veces resulta muy difícil acordarse de todo lo que ha pasado en estos años. Hemos hecho mención, por supuesto, al recorte de derechos y libertades que supuso aquellos confinamientos inconstitucionales. Insisto, no inconstitucional porque lo digamos nosotros, que lo decíamos, sino porque lo dijo el Tribunal Constitucional a instancias nuestras. Por tanto, sí, es de prever que la intervención de Santiago Abascal se haga un breve recordatorio de lo que está suponiendo esta legislatura y, por tanto, pues deje el terreno, que no es un programa de gobierno, sino la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales. Buenos días, portavoz. El diario El Mundo ha publicado que la aladura de Vox está en contra del señor Tamames. No sé si nos puede confirmar esta información, si existe esa aladura y si se toma bien o mal la figura del señor Tamames. Y, en segundo lugar, ustedes apoyarán pase lo que pase, diga lo que diga el señor Tamames. Si habla de nación de naciones, si habla de que un niño en el vientre de su madre considera que no hay que abortarle. Cualquier circunstancia, ustedes van a apoyar al señor Tamames. Gracias. Gracias. El aladura de Vox. La derecha de Vox. Estoy mirando aquí a mis diputadas, algunas diputadas de este grupo parlamentario, estoy intentando adivinar cuál es la derecha, cuál es el aladura de Vox. Porque estas cosas solo se las puede tomar uno con humor. Por lo que no cabe duda de que en España los dos periódicos de más tirada, uno de centro izquierda, como es El País, otro de centro derecha, como es El Mundo, llevan días intentando dinamitar esta moción de censura, con entrevistas al señor Tamames que parecerían indicar, según editan ellos mismos, que están contra el partido. Mire, yo cuando le he oído en televisión, en directo, sin cortes, sin ediciones, lo que ha dicho el señor Tamames no estaba tan alejado de lo que dice Vox. Curiosamente, cuando leo la entrevista del País o la entrevista del Mundo, que me imagino que, por lo que he oído a los propios periodistas, se da a lo largo de una tarde en su casa, pues un par de horas, tres horas, luego queda editado, se buscan precisamente aquellos aspectos que teóricamente le diferencian de Vox. Bueno, les voy a contar un secreto que no les he contado hasta ahora. El señor Tamames no es de Vox. Yo creo que esto ya ha quedado establecido. Ni Vox es el señor Tamames. Y repito, por si no le ha quedado claro a nadie. Mire, el propósito de esta moción de censura, a diferencia de la de hace dos años, donde se presentó a Santiago Abascal como candidato, es que alguien que no es de Vox, que no concuerda en muchas cosas con Vox, sin embargo, sí concuerda en una cosa, en una, al menos en una. Que este gobierno es un desastre, que este gobierno hace daño a España y que merecemos los españoles, que este gobierno se disuela o que estas cortes se disuelvan y convocar elecciones anticipadas para que coincidan en mayo. Esto es de lo que se trata. No se trata de debatir si nos gusta la moción o no la moción. Una censura. ¿Sí o no? Esto es todo. Repito, Sánchez merece una censura. ¿Sí o no? Nosotros creemos que sí. El PSOE, Podemos, Bildu, PNV, RC, piensan que no. El que no lo tenga claro, pues tiene que explicarlo, porque la cosa es bastante sencilla. ¿Merece una censura? ¿Sí o no? A nuestra opinión, sí. Pero en cualquier caso, y si tienen ustedes dudas acerca del señor Tamames y lo que realmente cree, les anuncio que este jueves lo van a tener aquí, en esta sala de prensa, junto con Santiago Abascal, para que puedan preguntar lo que quieran. Lo que quieran. Al señor Tamames, con señor Abascal. Y se lo aclarará con todo lujo de detalles. Hola, buenos días. Le quería preguntar primero una valoración por los datos del IPC. Los precios de los alimentos siguen disparados. La propuesta que tiene Vox. Hemos oído aquí esta mañana, por boca de otros portavoces, poner impuestos a los beneficios de grupos. Perdón, lo he entendido mal. Me estaba quedando helado. No, no, hemos oído varias propuestas por parte de otros portavoces de otros grupos. Quería preguntarle la valoración de Vox sobre el dato del IPC y su propuesta con el tema del IPC de los alimentos. Por otro lado, las pensiones, el acuerdo sobre pensiones, que van a votar cuando se tenga que convalidar aquí ese decreto, con esa reforma de las pensiones. Y, por último, sobre la ley Mordaza, esta mañana está reunida la comisión. No va a salir adelante una valoración de que, al final, no se lleve a cabo esta reforma, esta apuesta de Pedro Sánchez y del Gobierno de coalición. Gracias. Muchas gracias. Sobre la inflación, varias observaciones rápidamente. La primera, llevamos ya dos años, dos años, con tasas de inflación por encima del 2%. Digo el 2% por poner un límite que se puede considerar razonable en una sociedad moderna, próspera, que crece. Por encima del 2%, las tasas de inflación son muy preocupantes. Y, de hecho, los bancos centrales empiezan a actuar normalmente por encima de esa tasa. Dos años, tasas de inflación por encima del 2%. Y el problema es que se van acumulando, que se va acumulando la inflación mes sobre mes. Este mes hemos sabido que la inflación es del 6%. Bueno, pero es que la de productos de alimentación está por encima del 16%. Eso quiere decir que una persona, un 6%, un nuevo motivo para la censura de este Gobierno. Pensiones. Mire, en España hay un problema relativamente sencillo y complejo a la vez. Es complejo para gente que no entiende muchas matemáticas como Podemos, pero es relativamente sencillo. El sistema que hoy tenemos no se sostiene en el tiempo. La gente comprende que tal y como está diseñado el sistema, hoy no habrá pensiones, mañana. Veo aquí que son ustedes, casi todos, gente joven. Pues les adelanto que, como no se reforme de manera estructural el sistema de pensiones, ninguno de los que están ustedes aquí, ninguno va a tener una pensión. Dicho eso, creo que todos, izquierdas, derechas, centro, arriba, abajo, está concebido hoy. Es decir, en nuestra opinión, el único modo es recortando drásticamente o eliminando el sistema de autonomías. Que, según cálculos que no hemos hecho nosotros, sino gente independiente, está en torno a 75.000, 80.000 millones de euros al año. Hablo de gasto superfluo, no hablo de tocar a una enfermedad. Reparamos los ingresos que, a su vez, se puede hacer de dos maneras. Como hace este Gobierno, extrayendo impuestos, cotizaciones, imposiciones de la economía actual, que está debilidadísima, o haciendo que la economía crezca mucho. Lamentablemente, este Gobierno, como casi todos los gobiernos de izquierda, se han demostrado que no saben hacer crecer la economía. Porque a la izquierda lo que le gusta es pensar cómo distribuimos la tartita que tenemos. A nosotros lo que nos gusta es pensar cómo hacemos crecer la tarta. Y luego ya hablaremos de cómo se distribuye en los pedazos. Con este gobierno, es el único país de Europa que no ha llegado a ese nivel de crecimiento. Y si España no crece, y si España no genera riqueza, y si España no genera ingresos, el sistema de pensiones, por mucho que intentemos cargar ahora a las empresas y a los cotizantes, a los trabajadores con más impuestos, no va a haber pensiones. Pues podrá haber un año, dos, pero dentro de unos años no habrá. Por tanto, lo que hay que hacer es recortar el gasto superfluo y generar más ingresos, no por la vía de subir los impuestos, que es lo que está haciendo este gobierno, sino por la vía de favorecer el crecimiento económico. Los agentes económicos, los autónomos, los trabajadores, los comerciantes, los empresarios, las pymes, las grandes empresas, creen empleo, creen riqueza y luego, por supuesto, paguen sus impuestos. Con este gobierno no hay manera, estamos viendo lo contrario. Las empresas se van o cierran, los autónomos se escapan, tenemos menos autónomos que antes la pandemia, en fin, el auténtico desastre. Y lo último, la ley Mordaza. Vox ya ha dicho en la comisión esta mañana que cuando le pena a nosotros revertiremos cualquier ataque a la libertad y cualquier ataque a nuestras fuerzas de seguridad de Estado y, por tanto, la posición es clara y contundente. Y última pregunta respecto a nuestro tipo de censura de Ramón Tamames. No sé si ha puesto en duda, de alguna manera, la labor de los medios de comunicación o ha señalado que tergiversan de alguna forma lo que dice Ramón Tamames, porque tengo entendido que no ha pedido ninguna rectificación al respecto. No sé si le incomoda esa labor de los medios de comunicación o está en desacuerdo con lo que dice Ramón Tamames. Eso por un lado. Y, en segundo lugar, una valoración sobre la comisión de investigación del caso Mediador. Parece que hay acuerdo de algunos grupos para ampliarla a las reformas de la Guardia Civil. Una valoración al respecto. Gracias. Que han defendido la moción de censura y la figura de Tamames, pero de manera muy abierta y muy vehemente. Y luego han cambiado de opinión. Pero también de otros que, efectivamente, cogen una entrevista larga y seleccionan, como es natural. Pero, según uno va eligiendo a los titulares, pues va quedando clara cuál es la intención. Y, mire, los votantes de Vox están siendo sometidos a una presión mediática brutal. Y yo quiero darles las gracias por la resistencia que muestran. Es verdad que los medios de comunicación tienen cierto poder. El país creo que tiene, no sé si me equivoco, 443.000 electores, según la última oleada. El mundo, 440.000 votos en las últimas elecciones municipales. Yo creo que en estas, donde Vox va a ser el partido que más crezca de toda España, con mucha diferencia, vamos a obtener más de 900.000 votos, un 50% más o más. Así que quiero agradecer a todos los votantes de Vox que, pese a la presión mediática, que prese a los titulares interesados, que pese al deseo de destruir al partido, se mantienen ahí. Quiero agradecer también mucho su labor, contesta a las preocupaciones de nuestros afiliados todos los días. Quiero dar las gracias a Fátima, de Sevilla, que es una afiliada de base, maestra, que lleva con nosotros desde el principio y da la cara cada día. Quiero dar las gracias a José, de Málaga, que, pese a las dificultades que se va encontrando cada día, saca mesas todos los fines de semana y defiende la labor de Vox. Quiero dar las gracias a todos los que pusieron mesas este domingo en la Marcha por la Vida, donde, si ustedes tienen el periódico, no se enterarán, pero el único partido que estuvo presente, tanto en la Marcha como en las mesas, en la calle, fue Vox. Quiero dar las gracias a Elena, de Cádiz, una afiliada esa de Barcelona, que se juega la vida, que se juega la vida cada vez que sale a poner un puesto. Quiero dar las gracias también a algunos de nuestros diputados, como, por ejemplo, Curro Contreras, al que han quemado su vehículo, han quemado su coche. ¿Ustedes dónde creen que sale ese odio? ¿Ustedes quién cree que está azuzando ese odio? Mire, hay mucho que decir de la clase política, sin duda. Hay mucho que criticar de la clase política. Pero a lo mejor algunos periodistas también tienen que empezar a hacer algún examen de conciencia. Porque lo que se está estimulando... Muchas gracias. Bueno, pues, más o menos, esta fue la rueda de prensa. Digo más o menos porque si han visto hasta el final habrán notado unos pequeños cortes. Bueno, eso no ha sido de Patria y Política de España, eso ha sido de la emisión original desde el Congreso de los Diputados. Es muy extraño lo que ha pasado hoy con la señal de la rueda de prensa, ¿no creen ustedes? A mí me lo parece, la verdad. Desde el Congreso... En fin, Internet, siglo XXI... Le han pasado a otros partidos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!